¡Suscríbete al canal! Dos minutos para alcanzar las doce del mediodía y con esta sintonía comenzamos ya con el espacio a vista del 15M, donde Cristóbal Laro en este caso nos acercará a la actualidad desde un punto de vista diferente. Como en cada edición recordamos a la ciudadanía que puede participar en este espacio llamando al 96 250 45 08. Y como siempre, privo de identificación, siendo breves y desde el respeto, pueden acercar cualquier opinión a nuestros compañeros. ¡Suscríbete al canal! Y la verdad es que incluyéndome a mí, por supuesto, en este grupo de seres humanos, también procuramos un poco desconectar de la actualidad, del día a día continuo este que tenemos todos los días encima. Y ya sabéis, los habituales del programa ya sabéis que no veo la televisión y durante estos días de veraneo, ahí en la casita en el monte, procuro no ver la televisión, no escuchar la radio, no leer los periódicos. Y alguno dirá, pues no sé qué programa vas a hablar tú, si no te enteras de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero es curioso cómo, si te pones a pensar la información que nos transmite la televisión, la radio, los grandes periódicos, te das cuenta que solamente nos informan de lo que ellos quieren, no de las cosas importantes, ¿no? Y mientras estaba oyendo la sintonía del programa y estaba oyendo la cabecera, hablando del programa, lo que procuramos aquí es hablar de cosas importantes, de temas vitales, fundamentales para los seres humanos, para la vida. Y no de determinados temas que son los que nos inundan las portadas de los periódicos, ¿no? De hecho, venía yo para acá con el teléfono, o sea, con el teléfono, no, sin teléfono, con el coche y estaba oyendo a la emisora de radio para ir poniéndome al día y, como de costumbre, le estaban haciendo una entrevista, bueno, como de costumbre, quiero decir, las noticias que ocupan los medios informativos, pues siguen siendo los mismos, ¿no? Entrevistaban a la presidenta de la Comunidad de Navarra y le estaban preguntando sobre Cataluña y los líderes del procés y todas estas tonterías que nos ocupan continuamente a lo largo de muchos días, años ya, la prensa y toda la información y todas las tertulias y todos los debates. Como veis, aquí, cuando decimos que estamos hablando desde otro punto de vista, por supuesto, es radicalmente diferente nuestro punto de vista, ¿no? Bueno, antes de empezar el programa, precisamente hablando de los grandes medios de información y de los temas que nos proponen para informar, me he encontrado esta mañana, antes de venir para acá, una frase de Joseph Pulitzer, este periodista americano que, por cierto, ha creado o tiene un premio con su nombre, Joseph Pulitzer para periodismo y fotografía y todas estas cosas. Y fijaros lo que decía este hombre hace ya un montón de años, más de un siglo, creo. Con el tiempo, una prensa cínica, mercenaria, demagógica y corrupta formará un público tan vil como ella misma. Completamente de acuerdo. Si nos están manipulando, desinformando y creando una opinión falsa sobre temas falsos y que en realidad no tienen mayor importancia, al final la gente será tan corrupta y tan vil como la prensa que nos está manipulando, ¿no? Completamente de acuerdo con Joseph Pulitzer. Me alegra que no sea yo el que diga estas cosas solamente, sino que veamos gente que tiene bastante más rango histórico que yo y que también dice lo mismo, ¿no? Y esto me recuerda también que hace una semana, creo que fue, se realizó en Televisión Española el último programa de Las Cosas Claras con Jesús Cintora. Para que veáis que la manipulación también incluye el eliminar a aquellos periodistas que intentan decir las cosas de otra manera, con más claridad y hablando de los temas que realmente deberían de importarnos a todos, ¿no? Bueno, seguimos porque no hay manera de poder empezar el programa. Antes de empezar, como siempre, un saludo especial a, siempre me acuerdo de la cabecera que ha colocado Rodrigo, ¿no? No sabéis lo importante es que sois todos los que estás ahí al otro lado, ¿no? Y si estáis escuchando esto, sois la resistencia seguro. Un saludo muy cariñoso para toda esa gente que sigue ahí a pesar de todos los pesares. Y recordando esto, a propósito de todo esto, me ha venido una idea a la cabeza porque la verdad es que quiero dedicar este programa a los nueve oyentes que tuvo el programa en YouTube de la semana pasada. Siempre suelen ser eso, nueve, diez, once, ocho personas los que se tragan todo el programa en YouTube, por lo menos. No sé si en E-box también alguno lo escuchará. Pero este programa se lo dedico muy especialmente a esas nueve personas que tuvieron la amabilidad de escuchar fuera de las ondas, fuera del horario de emisión de este programa, porque la verdad es que tiene valor, mérito y realmente hay muy de agradecer que haya gente que se esté preocupando por cosas importantes y que se dediquen el tiempo libre que tienen, a lo mejor a las nueve de la noche o cuando lo escuchen o lo vean, para escuchar hablar sobre temas importantes. No quiero ser modesto, no pretendo decir que yo sea importante, sino que las cosas de las que estamos hablando creemos que son importantes. Gracias. Bueno, pues dedicado a todos los nueve oyentes, los que vieron el programa de YouTube de la semana pasada, dedicado a esto va el programa de hoy. Y precisamente, bueno, antes que nada ya sabéis, y si no, no lo sabéis porque también habrá gente que nos escuche en algún momento a lo largo de sus tareas diarias, ya sabéis que en este programa solamente hablamos o queremos hablar de cosas muy importantes, de las cosas que realmente deberían de motivarnos y las que deberíamos de estar escuchando continuamente información en todos los medios y en la escuela y en cualquier momento y en cualquier, sobre, con cualquier medio, ¿no? Y esto me recuerda una cosa, ¿no? Hay un apartado del programa este que se llama La Madre Tierra, la mitad desigual del programa. Nos ocupamos de las noticias sobre el planeta Tierra, lo que el ser humano está provocando con su actividad en este planeta Tierra, ¿no? Ahí recogemos todas las noticias, poquitas, muy poquitas, que aparecen, y hay que buscarlas muy bien, sobre las barbaridades que estamos haciendo los seres humanos con el planeta Tierra, con la actividad económica. Y son muy poquitas, ya lo sabéis, porque resulta que los que provocan el daño ambiental son precisamente las grandes empresas que están ganando dinero con el robo de recursos y contaminando la atmósfera con la industria y, por supuesto, también los grandes propietarios de los medios de información. Entonces, ninguno que está provocando daño a la Tierra va a publicar en sus informativos que Iberdrola o que Repsol está envenenando el planeta, ¿no? Entonces, eso no lo vamos a ver. Y, por supuesto, por descontado, ninguna de estas grandes empresas se va a preocupar por el futuro del planeta si pierde dinero o negocio con ese parón de actividad. Bueno, pues decía que en las poquitas noticias que aparecemos hoy me ha aparecido un reportaje que, por cierto, se lo tengo que agradecer a José Guerrero, que me mandó el enlace del blog. Se llama Crash Oil y habla del final de… Ese es un blog que hace diez años, Antonio Turiel, un físico, matemático y un cerebro privilegiado que tiene un conocimiento de muchísimas cosas increíble cuando se pone a escribir y se pone a acumular datos. Parece mentira que haya personas que sean tan preparadas. Bueno, pues escribe desde hace diez años un blog que se llama Crash Oil, o sea, el pico del petróleo, el momento en el que empieza a disminuir la producción de petróleo y sacarlo de bajo tierra, pues resulta tan caro que ya deja de ser rentable, ¿no? Bueno, pues eso ocurrió, según todos los datos, en 2018. Ya a partir de ese momento ha empezado a producirse menos petróleo y con el caso del gasoil en el 2015. Bien. Pues este hombre escribe un artículo que os lo voy a leer, si me lo permitís, si no llamáis para decirme que me calle, y se titula Perdedores. Como yo soy uno de ellos, uno de los perdedores, me considero uno de los perdedores bajo este prisma, bajo este punto de vista, ahora cuando os lo lea lo entenderéis, pues creo que es interesante que lo vayáis comentando y pensando, ¿no? Bueno, antes de empezar a hablar del tema, os comentaré las tres, a ver, no, dos noticias nada más, porque ya te digo, no estoy, estoy en el monte esta semana y solamente hago un repaso en internet de los periódicos que habitualmente consulto durante la mañana del jueves cuando vengo aquí al pueblo a recopilar información. Y solamente me he encontrado dos cosas. Una, una, una nada más, porque la otra tiene algo que ver con el artículo este que os voy a leer. Fijaros una cosa que está ocurriendo con el tema de las noticias del medio ambiente, ¿no? Bueno, por supuesto, no aparecen, no abundan, no abundan, no, directamente no están, no existen, ¿no? Bueno, y a pesar de todos los pesares, si alguien se informa en internet y busca información de científicos y consultas y reportajes y tal, pues al final encuentra algunas informaciones, ¿no? Si se pone a buscar, encontrará, si se pone a buscar porque considera que es un tema interesante, claro, porque si considera que no pasa nada, pues pasa como con los drogadictos que nunca dicen que están, que son adictos, ¿no? Bueno, pues si no te interesa el problema porque no quieres cambiar de vida, pues lógicamente no te vas a buscar información, eso está claro. Pero existe la información, la tienes ahí disponible en internet, hay un montón de especialistas, de científicos que te pueden informar al respecto y aquí estamos nosotros modestamente también para hacerlo, ¿no? Gracias a estos informes, a estos estudios técnicos, un montón de científicos han hecho un montón de análisis sobre la situación y nos están diciendo, los que son honrados y honestos, porque no están cobrando de nadie, nos están diciendo que las renovables no se pueden, no pueden sustituir la energía que nos está proporcionando los combustibles fósiles, es imposible, imposible física, matemática y de todas las maneras, no se puede, o sea, el que le engañen y que se crea que con las placas solares, los aerogeneradores y con todos los sistemas que tenemos de energías renovables disponibles, vamos a poder hacer lo mismo que con el petróleo, que se desengañe, ya. Eso lo están diciendo todos los expertos, bueno, todos no, los que están cobrando de las petroleras y de las eléctricas, no, pero los que no cobran de ninguno, pues lógicamente te están diciendo, oye, que no se engañen porque no se puede construir tantos sistemas renovables para producir tanta energía como con la gasolina. Entonces, esa es una de las primeras cosas que nos informan y luego, como consecuencia, nos cuentan que es imposible también que sigamos consumiendo como hasta ahora, porque no vamos a poder producir como hasta ahora porque no hay energía, ¿no? Entonces, son las dos claves fundamentales para enfocar el cambio que tenemos que hacer, sí, sí o sí. Y entonces, nos cuentan uno de los especialistas que tampoco está cobrando de nadie, me refiero, no cobra de las petroleras, ni de las nucleares, ni de las eléctricas, ni de ninguna otra empresa que esté ganando dinero. Entonces, te dice la verdad porque tampoco está cobrando de nadie que le pague para decir la mentira. Bueno, pues, por cierto, bueno, voy a empezar a hablar de la noticia esta, la única noticia que he encontrado para que nos demos cuenta de cómo nos engañamos. Cómo nos engañan también, por supuesto, ¿no? Los grandes medios de información, los políticos, la gran mayoría de políticos, muchísimos políticos, casi todos. La única noticia que me he encontrado es el día 23 de julio de este año. Y lo estaba leyendo y me ha parecido un chiste, la verdad. Os lo voy a leer tal como aparece el titular de la noticia y ahora os la comentaré. España, el gobierno de España, supongo, claro, porque ya a mí no me han preguntado nada. España, y me imagino que a vosotros que me estáis escuchando tampoco. España pacta con Australia, me imagino que a los australianos tampoco les habrán preguntado, será el gobierno de Australia o y las empresas, las grandes empresas españolas y australianas. Bueno, pues repito de nuevo, España pacta con Australia no declarar en peligro la gran barrera de coral. Bueno, os voy a poner en antecedentes porque si no, alguno o alguna de los que me está escuchando dirá, ¿este hombre que me está hablando en chino o qué? Bueno, os lo explico rapidito. Bueno, llevamos 200 años la humanidad entera quemando carbón, petróleo, gas y de todo lo que hay que quemar para producir energía, para producir cosas que no necesitamos, ¿eh? O sea, para cambiar de coche, de teléfono, de traje, de bolso, de zapatos, de, en fin, de todo, cada menos tiempo posible cada vez. Bueno, estamos quemando, ya digo, desde hace 200 años. Como consecuencia, estamos tirando a la atmósfera los gases de la combustión, claro, el CO2. Y, claro, estamos 200 años quemando petróleo y eso son millones de toneladas, ¿no? Y lo que parece mentira, porque parece que no iba a ocurrir nunca, es que, claro, estamos llenando la atmósfera de CO2. De hecho, en el siglo pasado, ya muy, me parece que fue alrededor de 1950 y tanto, 60, los años 50 y 60 del año pasado, un ingeniero de una compañía petrolífera multinacional norteamericana, creo que era, ya empezó a hacer sus cálculos y lo adivinó bastante bien. Los ingenieros son grandes mentes matemáticas, ¿no? Y ya hizo un cálculo de lo que iba a crear el problema para el planeta Tierra con el CO2 que se estaba quemando con el petróleo, al quemar el petróleo. Y ya hizo cálculos, ya dijo que en la época que estamos íbamos a tener problemas de calentamiento de la atmósfera y del planeta Tierra, ya en los años 60 del siglo pasado, ¿eh? Bueno, o sea, no nos dirán que no estábamos avisados por la gente que sabe de qué va la cosa. Bueno, pues resulta que con el calentamiento, a medida que se va a producir el efecto invernadero en la atmósfera, pues se va produciendo el aumento de la temperatura. Y ayer o anteayer leía en uno de los informes de un periodista de sobre el cambio climático, decía que el 80% del aumento de la temperatura que se está produciendo en el planeta se ha ido a parar al agua del mar. También decían en la noticia que estaba leyendo que en los últimos 10 años se ha doblado la cantidad de temperatura que se queda retenida en la atmósfera terrestre, provocando el calentamiento. Se está doblando con respecto al resto de la historia que estamos viviendo, ¿no? O sea, en resumidas cuentas, nos está diciendo que vamos muy deprisa, calentando muy deprisa. Y en este artículo nos comentaba que la temperatura esta, el aumento de temperatura, ese aumento, el 80% del aumento de la temperatura se iba a los océanos. Es decir, se calentaban, se calientan desde hace bastante tiempo. Y como consecuencia del calentamiento del agua, pues hay un montón de especies que se están muriendo porque no pueden soportar la diferencia de temperatura, ¿no? Una de estas especies son los corales. Y se nota que se están muriendo porque el coral deja de ser rojo y se queda blanco. Y ya llevamos un montón de años que la gran barrera de coral, una de las grandes extensiones de coral del planeta, ya está perdiendo la coloración roja y se está quedando blanca. Es la gran barrera de coral. No pasaría nada si todo no estuviera interrelacionado. Resulta que los arrecifes de coral son un germen de vida. Ahí crece, empiezan a reproducirse todos los estadios de la vida y se van reproduciendo y alimentando unos a otros para crear la vida en el océano. Si eliminamos los asentamientos de coral, pues estamos eliminando la cuna de la vida en el fondo del mar, ¿no? Bueno, el calentamiento está provocando el blanqueamiento del coral en todos los mares del mundo, pero resulta que España pacta con Australia no declarar en peligro la gran barrera de coral. Esto es como si dijéramos aquí, aquí en España, por ejemplo, por poner un ejemplo, el gobierno de España pacta que no hay peligro con la epidemia de coronavirus. Bueno, puede pactar lo que quiera, pero la epidemia seguirá. Y España puede pactar con Australia y con el Congo belga, que la barrera de coral no está en peligro, pero resulta que el calentamiento lo está matando. Entonces, este es el planteamiento que estamos siguiendo con estas noticias a nivel de gobiernos en el mundo, ¿no? Aquí se pacta que no hay peligro y continuamos como si no pasara nada. Con esta manera de enfocar el problema, pues ya podéis imaginaros el futuro que nos espera, ¿no? Pero tenemos otro problema. Bueno, otro. Es el mismo problema, pero desde otro punto de vista. Los gobiernos, los políticos, como resulta que les va el voto, pues no quieren decir las cosas como son. Las grandes empresas que están contaminando el planeta y provocando que el CO2 esté calentando el planeta, pues tampoco van a dejar de hacer negocio, por supuesto. Ellos van a seguir continuando haciendo la contaminación del planeta Tierra porque si paran, dejan de ganar dinero. Entonces, tampoco hay que esperar nada de ellos, ¿no? Pero el único problema, el único problema que queda, el único factor que ya quedaría sería el resto de la población. Y el resto de la población tenemos un problema gordísimo, ¿no? Y es que no queremos cambiar de vida. Queremos seguir creyendo que podemos continuar igual que estamos. Y con ese planteamiento, pues no, ni nos informamos, ni queremos oír a gente como yo que nos cuenta, o como Antonio Turiel, que nos cuenta lo que está pasando y lo que va a ocurrir si no nos ponemos en marcha, ¿no? Y a propósito de lo que puede ocurrir si no nos ponemos en marcha, lo hemos comentado algunas veces en este programa, ¿no? Bueno, los científicos, los expertos que no cobran de las multinacionales, los que son honestos y se deciden tirar al ruedo y jugarse el futuro laboral y personal diciendo las cosas como son, pues nos van adelantando cosas que, por ejemplo, nos están diciendo algunos especialistas que el colapso que se va a ir produciendo a medida que, de hecho, por ejemplo, nos están contando que las petroleras ya han dejado de invertir en nuevos pozos petrolíferos porque ya no sale rentable y calculan las petroleras, que de aquí al 2025, quedan cuatro años, la producción de petróleo será la mitad que hoy. Os voy a poner un ejemplo para que os hagáis una idea porque alguno pensará, pues con la mitad aún podemos funcionar. En la Segunda Guerra Mundial, con no sé cuántos millones de personas muertas, no sé cuántos, y prácticamente todo el planeta en guerra, la producción de petróleo bajó un 20% en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, en el mismo tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial, de aquí al 2025, vamos a reducir la mitad. O sea, como decía el otro día, el otro día, hace un montón de años, un antiguo oyente decía no estamos en guerra contra todo esto, pues sí, estamos en guerra. Además, es la guerra más grande de la historia de la humanidad. Lo que pasa es que ocurre una cosa curiosa, ¿no? No es una guerra así con bombas atómicas y con ejércitos de cientos de miles de personas y con tanques y con armadas y con navíos ahí bombardeando. No, no, ahora es de otra manera, ¿no? Y esto me recuerda una frase que me he leído también esta mañana y nos expresa muy bien lo que está ocurriendo sin que nos enteremos. Cuando te pones aquí a pensar que la producción de petróleo bajó un 20% en los tres o cuatro años que duró la Segunda Guerra Mundial y ahora nos están diciendo que en los tres o cuatro años que quedan vamos a reducir a la mitad, significa que vamos a ir a un desastre el doble de grande que la Segunda Guerra Mundial. Y nos lo están diciendo las petroleras en el mundo, ¿eh? Bueno, pues nos cuenta, me he leído una frase que es fabulosa, dice Stanislav Jersey. No lo conozco, no sé quién es, pero la frase es fabulosa. Dice, no esperéis demasiado del fin del mundo. Y esto me viene a propósito para contaros lo que nos dicen los expertos. El fin del mundo no va a ser un cataclismo, que el mundo se va a partir por la mitad y aquí en tres días aquí vamos a desaparecer tres mil millones de personas. No, no va a ser así. El fin del mundo no va a ser nada espectacular. No va a ser nada así apoteósico y como una película del fin del mundo. No, 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 no. Esto va a ser de otra manera, nos dicen los expertos. Y si queréis ver un ejemplo de lo que va a ser, de lo que ha sido, de lo que ya está siendo desde los últimos 20, 30 años, nos dicen los expertos que esto va a ser poquito a poco. En algunos países más que en otros, en algunos colectivos más que en otros, en algunas zonas del planeta peor que en otras, en algunas un colapso total, en otras una bajada de condiciones humanas. Pero tenemos hoy un ejemplo que nos ocultan perfectamente los medios de información, porque mira que llevo toda la semana esperando que algún telediaro diga algo, en el Líbano. Y, por supuesto, me imagino que si hay alguno de los que me estáis oyendo que ha oído algo en algún periódico, en alguna radio, en algún tertuliano, en algún telediario, en alguna emisora sobre lo que está ocurriendo en Líbano, pues que me diga, que me lo cuente. Yo no me he enterado. Yo me he enterado por un por un enlace que me ha mandado José Guerrero a uno de los grupos en los que estamos. En el Líbano están ya en el colapso. Hay una serie de cinco o seis capítulos que se llama así, El colapso. Es una serie pequeñita de cinco o seis capítulos de veinte minutos, muy cortitos, pero espectaculares, hablando de los diferentes aspectos que nos dicen los expertos, parece un trabalenguas, sobre cómo va a ser el colapso en esto que estamos viviendo. Y en el Líbano, cuando me enseñaron las noticias que venían de allí, en este enlace que comentaba Guerrero, está ocurriendo todo lo que aparecía en estos mini seriales, de estos capítulos, mini capítulos del colapso. Los científicos nos dicen que a medida que vaya escaseando el petróleo, pues se van a producir problemas porque la gente se va a quedar desabastecida, los gobiernos se van a quedar sin energía, van a tener que acumular, van a tener que hacer guerras para conseguir materias primas, petróleo, en fin, todas estas cosas. Y en el Líbano está ocurriendo ya todo. En el Líbano tienen, me parece, el otro día recordaba, tienen, no sé si son tres millones de habitantes y nueve millones de inmigrantes, o sea que es una absoluta barbaridad. Ese es el futuro que nos espera porque claro, a medida que la gente se esté muriendo en sus países de origen porque les estamos quitando todo lo que necesitan para vivir, pues se van a tener que ir a vivir a otro sitio, ¿no? Bueno, pues en el Líbano ya están dos o tres veces más migrantes que nacionales. Pero resulta que allí los bancos se están quedando sin dinero. La gente está asaltando a los bancos porque lo que quiere es que le den el dinero y los bancos ya no tienen liquidez. En las gasolineras se están disparando porque resulta que la gente está intentando llenar los depósitos porque ya no hay. El ejército está disparando a las manifestantes porque los manifestantes están pasando hambre y quieren soluciones y el gobierno ni tiene medios ni dinero ni posibilidades y están disparando con fuego real a los manifestantes. Pero espérate, el ejército que está disparando contra los manifestantes, el gobierno del Líbano tampoco tiene suministros y tampoco tiene manera de alimentarlos y ha pedido ayuda internacional para poder alimentar al ejército, el ejército que está disparando contra los manifestantes que están pasando hambre. Bueno, eso es el Líbano que nadie nos está contando nada porque me imagino que el ver en algún país lo que puede ocurrir en bastantes sitios dentro de nada pues la verdad es que me imagino que no será interesante para los que tienen el poder económico enseñar el futuro que nos espera si no arreglamos las cosas. Bueno, como veis las cosas nos están llevando a cabo como deberíamos pero sin embargo lo que os comento hay una serie de personas de científicos que se la están jugando para informarnos para decir lo que nos está esperando a la vuelta de la esquina si no hacemos lo que deberíamos de estar haciendo ya desde hace 30 o 40 años. Lo que tenemos que hacer está clarísimo y hoy lo he leído en el presidente del del G un organismo de estos no sé si es económico o político pero a nivel mundial y dice hay que olvidarse del carbón eso el director de uno de los organismos internacionales mundiales ¿no? Me refiero que para que lo vayáis viendo que las orejas al lobo se le están viendo ya muy cerquita en algunos casos ¿no? Bueno, hay gente que sigue diciéndonos que eso es mucho peor todavía de lo que nos están contando algunos ¿no? Y uno de ellos es Antonio Turiel a ver que no se me olvide nada porque si no faltarán datos para que podáis tener las cosas claras ¿no? Nos están diciendo los expertos los científicos y perdonad que me sea tan agotador en el tema este pero que considero que estar hablando de Cataluña de los indultos o de la unidad de la patria o de los migrantes cuando tenemos un problema que nos va a suponer vivir o no vivir me parece que es perder mucho el tiempo estar dedicado a hablar de otras cosas que no sean estas de las que estamos hablando ahora ¿no? Bueno, pues estábamos diciendo que hay un montón de científicos que nos están informando de lo que deberíamos de hacer ¿no? Y nos están diciendo que como el petróleo no se va a poder consumir como hasta ahora porque aunque hubiera no podemos seguir quemándolo porque eso aumentaría mucho la temperatura del planeta y moriríamos pues hay que dejar el petróleo el carbón y el gas bajo tierra y empezar a vivir de otra manera ya hemos puesto muchas veces el ejemplo este ¿no? Si quitamos el petróleo de circulación la vida en el planeta cambia radicalmente no un poquito no totalmente y nos podemos poner como queramos nos podemos engañar como queramos podemos decir que ya inventarán algo podemos decir que en el futuro todos iremos con coches eléctricos mentira podemos decir que a los científicos descubrirán una nueva fuente de energía mentira podremos imaginarnos todas las mentiras que queramos pero la realidad es que seguimos quemando petróleo y aumentando la temperatura del planeta cuando hace 40 años que deberíamos de haber parado de quemar petróleo con lo cual no es que estamos poniendo soluciones es que estamos agravando el mayor problema que tiene la humanidad en el planeta tierra y uno de los científicos que nos están avisando todos los días es Antonio Turiel que nos dice que es físico matemático océano no sé cómo se llama en el instituto de ciencias del mar es un especialista en transición energética solamente se dedica en el gobierno español en el CSID a investigar sobre energías alternativas a las que tenemos ahora con lo cual si alguien puede informarnos de lo que nos espera en el futuro con conocimiento podría ser perfectamente Antonio Turiel y lleva 10 años avisándonos de que no hay petróleo suficiente ya que aunque hubiera petróleo suficiente no se puede quemar porque si no acabamos con la vida humana en el planeta y hay que disminuir drásticamente el bueno el crecimiento no hay que decrecer es decir que no solamente no vamos a poder seguir como estábamos sino que hay que reducir muchísimo el consumo y otra cosa más es curioso hablando de salvemos farrajón todos los científicos nos dicen que la energía renovable no se puede tratar como si fuera petróleo la energía solar la energía eólica la energía marina solo se debería utilizar según nos dicen los expertos donde se produce y para quien lo produce es decir que este planteamiento de los de las petroleras o de las eléctricas de poder acaparar la energía para poder facturarla ese planteamiento tenemos que olvidarlo es decir todos los científicos responsables nos están diciendo que eso de hacer macro plantas solares o voltaicas o de lo que sea como que no es ni eficaz ni rentable ni seguro ni sano para el planeta ni para la vida en el planeta entonces fijaros que curioso nos están diciendo que todos estos negocios que se están planteando las energéticas para seguir acumulando el negocio ahora con las fotovoltaicas tampoco se va a poder realizar y luego otra cosa que también nos están diciendo los expertos hay que decrecer igualando socialmente es decir justo lo contrario de lo que el capitalismo está haciendo es decir hay que repartirlo todo entre todos porque no se puede acumular los ricos y los megarricos no pueden seguir acumulando megamillones mientras millones de pobres continúan siendo cada vez más pobres eso lo dicen también los expertos fíjate tú bueno vamos a decir a ver lo que nos cuenta Antonio Turiel a propósito de lo que os estaba comentando este hombre ya digo lleva un blog desde hace 10 años informando del fin del petróleo barato del fin de las energías sucias vamos a llamarlos así y de que tenemos que cambiar de sistema de vida de sistema económico y de planteamientos vitales o sea no hay más narices pero claro aquí este sistema los políticos que ganan dinero con las puertas giratorias en las grandes empresas las grandes empresas que quieren continuar haciendo negocio a una costa del medio ambiente y de la vida de los seres humanos pues lógicamente tienen que hacer campaña contra esta gente que nos está avisando de que estamos haciendo las cosas absolutamente mal y entonces la manera es decir que están comprados por una parte y por otra parte decir que son unos fanáticos y unos mentirosos y unos pesimistas irracionales en fin todas estas cosas que me llamáis algunos a mí por ejemplo bueno pero esto se los llaman también Antonio Turiel precisamente y a propósito de por qué y cómo el sistema capitalista intenta callar y hacer perder credibilidad a todos estos científicos pues les tachan de que les están pagando pues yo que sé alguien les está pagando para que digan esas mentiras que dicen dicen el sistema capitalista pero claro aquí nos encontramos con un problema que lo dice aquí perfectamente en este artículo Antonio Turiel cómo vas a acusar a Antonio Turiel por ejemplo de que está pagado por las petroleras cuando Antonio Turiel lo que está diciendo es que hay que dejar el petróleo bajo tierra no puede ser que las petroleras le paguen dinero a este hombre no puede ser que las eléctricas le paguen dinero a este hombre porque este hombre está diciendo precisamente eso que no se pueden hacer macro instalaciones de fotovoltaicas o de eólicas porque lo que hay que hacer es autoconsumo entonces tampoco está muy claro por qué una gran eléctrica le tiene que pagar algo a este hombre por decir lo que dice en resumidas cuentas este hombre lo que dice es justo todo lo contrario de los que están haciendo los que están ganando dinero es decir de crecer de crecer y repartir con lo cual me parece que no habrá muchas empresas que le estén pagando para que diga esto ¿verdad? y entonces ahora lo único que les queda es decir que son unos fanáticos unos fanáticos unos utópicos en fin llamarme como queráis porque yo también participo de esa manera de ver las cosas entonces manera de hacer perder la credibilidad pues imagina este hombre vive en jauja o vive este hombre no sabe de qué habla o así no se puede vivir este hombre quiere vivir en el pasado todas estas milongas que nos cuentan los que no quieren escuchar los que no quieren escuchar porque no quieren cambiar de vida pero como resulta que el cambio climático está ahí y va a venir y va a venir cada vez peor y no vamos a tener más remedio o nos adaptamos y empezamos a cambiar de sistema o vamos a tener un buen piñazo por delante bueno os voy a leer el artículo para que os entretengáis y veáis de qué va la cosa porque me ha encantado porque yo soy también como dice Antonio Tirel un perdedor vamos allá en los 11 años que llevo haciendo divulgación sobre el problema del peak oil peak oil es el momento en el que el petróleo alcanzó el momento de máxima producción y empezó a caer la producción de petróleo y la dificultad para extraerlo bueno divulgación sobre el problema del peak oil me he encontrado con ataques dirigidos contra las personas que hablamos de este tema y de la crisis energética en general siempre han ido dirigidos a evidenciar las razones ocultas que nos mueven a hablar de estos temas a mí en particular me han acusado de estar a sueldo de las petroleras del lobby del carbón del lobby nuclear y posteriormente del lobby renovable hace 10 años me decían que era un imbécil porque en modo alguno iba a escasear el petróleo hoy en día me dicen que soy un imbécil por decir que no se puede sustituir plenamente toda la energía fósil por renovable y que aún la que se sustituya va a ser con muchas dificultades como ven lo único que ha permanecido inmutable es que soy un imbécil aunque al final se esté cumpliendo que nos vamos a ver obligados a dejar el petróleo los más ingenuos pensarán que lo dejamos porque queremos por nuestro compromiso con el planeta y esas cosas y no porque su producción decae ya inexorablemente vamos a ver uno puede hacerse ilusiones pero cuando un científico hace cálculos puede decir lo que dice este físico y matemático la producción de petróleo decae ya inexorablemente eso no lo dice mi cuñado o yo lo dice un físico y matemático con un montón de datos con un montón de científicos en equipo trabajando para sacar las cifras no son cuatro ignorantes bueno cuando dice que la producción decae ya es que es un dato inexorable como quiera que ya no queda ningún lobby al que pudiera gustarle lo que decimos algo que me estoy encontrando ahora y que es relativamente nuevo es el calificativo de fanático esto es muy revelador sobre el punto al que ha llegado nuestra sociedad y la dificultad de digerir noticias que no le gustan fijaros ahora hablo yo no sé si os estáis dando cuenta de cómo nos engañamos podemos hacer cualquier cosa para no escuchar y no saber lo que no queremos escuchar ni saber y la mejor manera es no informarse por un lado y cuando te llegan informaciones que no te gustan decir que el que dice algo que no te gusta es un fanático es un buen sistema desde una aquí viene la explicación más vuelvo a leer desde una visión salvajemente capitalista todas las relaciones en la sociedad las humanas incluidas están dirigidas a la consecución del propio interés lo que he hablado muchas veces el sistema capitalista funciona por absoluto egoísmo por tanto cuando un colectivo de personas mayoritariamente con perfiles profesionales del ámbito de la ciencia y la ingeniería comienzan a decir algo que descuadra con los intereses identificados como mayoritarios se asume que están a sueldo de alguien que trabajan para una industria en definitiva que dicen lo que dicen porque esperan conseguir un beneficio económico con ello esto permite rápidamente apartar ciertas ideas nocivas para el interés de uno mismo voy a traducirlo rápido por si alguno no lo ha entendido si tú llamas fanático o que está cobrando de las eléctricas o de las petroleras un científico pues automáticamente lo descalificas y ya no te interesa o ya no escuchas lo que dice es una buena manera de anular la opinión de un científico decir que está cobrando de alguien bueno el problema comienza cuando se evidencia que el discurso que molesta no puede comportar ningún beneficio económico lo que os estaba diciendo cuando lo que estás diciendo no te lo paga nadie pues automáticamente ya no le puedes echar la culpa a que te están pagando por decir eso en suma lo que contamos es que nos estamos quedando sin petróleo desde 2018 sin diésel desde antes desde 2015 todo esto lo subraya el científico porque estos son datos científicos de la comunidad científica en equipo trabajando para dar estos datos eso es un dato científico y dice que ninguna fuente podrá sustituir de manera plena al petróleo que estamos abocados al descenso energético y a la escasez de todo tipo de materiales como la que ya está empezando ya venimos diciendo ya es una cosa que me llamó a mí también la atención ya sabéis que yo soy un absoluto ignorante comparado con estos científicos pero me llama la atención el montón de noticias que nos hablan de la escasez de cobre de la escasez de petróleo de la escasez de madera de la escasez de en fin de todos los materiales que estamos utilizando para la la transición sigo leyendo que se necesita planificar correctamente la transición la cual tendrá que ser más rápida de lo previsto y que el modelo de transición que se plantea hoy en día el modelo que se está planteando por ejemplo por el gobierno español se basa en el uso masivo de combustibles fósiles dependen de multitud de materiales y orientan a la producción de electricidad esto simplemente no es viable ni ahora ni en el largo plazo estos son estudios científicos sobre todo la gente que está muy metida en el tema de la transición energética actual ve estas objeciones como un no a todo esto lo escucharemos me imagino a partir de ahora muchas veces cuando nos oponemos a por ejemplo a una macro planta fotovoltaica dirán es que dicen que no a todo decían que las renovables pero ahora que ponemos renovables también no y ahora como dice muy bien Antonio Turiel sin darse cuenta de que lo que es a todo lo que se plantea es decir que están diciendo no a lo que se plantea no a lo que es posible no a todo lo que se podría plantear sigo leyendo resulta tentador rechazar estas críticas atribuyéndolas a un interés económico pero teniendo en cuenta la barbaridad que decimos eso tampoco cuadra así que hay que buscar una razón que permita descalificarnos e ignorar nuestras objeciones podría intentar alegarse ignorancia pero eso es difícil si la gente que decimos esto tenemos un perfil técnico claro es decir que son ignorantes un físico y matemático pues claro suena duro por tanto es así como llegamos a lo de fanáticos yo encuentro curioso que personas con responsabilidad política o provenientes también del mundo académico se queden conformes con esa explicación ven científicos ingenieros profesores técnicos etcétera que les están diciendo que esta transición no es posible y la explicación a tales críticas es que toda esa gente tan formada con tanto conocimiento simplemente son unos fanáticos enseguida en el barco del fanatismo se meten según convenga ahora viene lo que nos vais a llamar mucha gente a nosotros apocalípticos morbosos deseáis el fin del mundo románticos de los viejos tiempos idealizáis épocas pasadas fascistas encubiertos defendéis una imposición dictatorial ecologetas reaccionarios estáis en contra del progreso con vuestra locura por la madre patria por la madre patria perdón por la madre tierra etcétera etcétera todo en vez de mirar la verdad a la cara todo en vez de intentar entender por qué gente tan formada se mete en este agujero todo en vez de mirar la motivación real la motivación real de nosotros es que somos unos perdedores si alguno ha enchufado el momento en este momento de la radio pues agradecería la atención porque la verdad que es muy interesante me ha gustado mucho como lo has puesto este físico y matemático lo sabemos desde el mismo día que empezamos a hacer divulgación yo lo sé desde el mismo momento que creé el blog un lapsus una interrupción cuando empecé con el programa yo estaba exactamente igual que Antonio Turiel sabía que era un perdedor es curioso sigo porque me veo retratado perfectamente lo sé desde el mismo momento que creé el blog sabía a lo que venía yo he venido aquí a perder pase lo que pase perderemos nosotros simplemente hemos visto un riesgo muy grande al cual la sociedad estúpidamente sin ningún argumento racional ha decidido no mirar porque no le gusta lo que ve dado que entendemos muy bien la situación sabemos que no se está tomando ninguna decisión racional para encarar esto toda la respuesta es emocional todo va de progreso la hemos analizado una y otra vez sabemos que no tiene sentido sabemos que está abocada al fracaso sabemos que podría causar el colapso de la civilización esto lo están diciendo físicos matemáticos meteorólogos científicos de todo el mundo que si no hacemos lo que tenemos que hacer vamos hacia el colapso de la civilización y delante de eso tomamos una decisión la de intentar alertar la de intentar hacer pedagogía con la intención de evitar los peores escenarios con la intención de que se pueda corregir el rumbo al menos parcialmente con la intención de minimizar los daños y sabiendo que pase lo que pase vamos a perder porque si al final conseguimos que se tomen medidas correctoras y lo peor no pasa o si estábamos completamente equivocados y lo peor se sortea sin mayor sobresalto quedaremos como los imbéciles que somos perderemos y si no se toman medidas correctoras y al final sobreviene lo peor a despecho de cuanto esfuerzo hagamos también perderemos porque todos como sociedad perderemos y tus vecinos no se conformarán con un ya os lo dije no hay nada bueno a sacar de ser como somos hagas lo que hagas tú personalmente ya has perdido incluso si no haces nada ya has perdido porque vivirás sabiendo que toda la miseria que viene se podía haber evitado más de una vez he visto comparar el despertar que sobreviene cuando uno comprende qué es el peak oil con tomar la pastilla roja de la película Matrix yo siempre digo que hay una diferencia importante esta pastilla en vez de darte superpoderes te da subpoderes eres más débil que antes eres ya para siempre un perdedor es por eso que nuestros detractores no nos comprenden porque elegimos perder a nivel personal con la esperanza de intentar salvar algo a nivel colectivo a nivel local quizá solamente a nivel familiar sacrificamos nuestra vida nuestra carrera y nuestro buen nombre intentando salvar algo que vale más las vidas de otras personas por eso no nos entienden porque contra la lógica del beneficio propio que impulsa esta sociedad elegimos la pérdida propia en beneficio de un bien mayor porque elegimos perder para ganar algo más valioso que nosotros mismos por eso nos consideran fanáticos pero en realidad somos perdedores por amor al prójimo bueno como yo me siento muy fotografiado mi manera de entender las cosas que estamos haciendo es esta ¿no? sé que nos escuchan nueve sé que prácticamente alguno cambiará de dial cuando empezamos a hablar de estos temas cristobal escucha un segundo dime nada que nos estamos quedando sin tiempo para que vaya cerrando ah vale vale perfecto muy bien pues adelante además nos viene de categoría porque acabamos justo a tiempo bueno ¿cuánto me queda de tiempo? nada acaba lo que estabas diciendo y ya está nada pues nada con tranquilidad nada el próximo día hablamos de los olvidados como de costumbre porque tenemos un montón de temas curiosos mira para terminar una sorpresita ¿no? el rey Juan Carlos I ha recibido una orden de alejamiento de Corina ha recibido 52 millones por una venta del Banco Zaragozano y unas cuantas fundaciones tiene se ha descubierto otra cuenta en Credit Suisse el día 27 de julio controlada por una una sociedad panameña y lo ha descubierto un fiscal suizo porque aquí en España estamos muy ocupados con Cataluña como veis hay cosas muy importantes que los medios de información no nos están contando ¿verdad? bueno el próximo jueves más cosas y nos escuchamos muy bien compañero muchas gracias y hasta la próxima hasta la siguiente que no caiga la pena debajo de su amor man y no también no ¡Gracias!